Oye esta canción, mi nena Que ya es la hora del amor La luna nos aguarda Con el ruiseñor En los jardines de Granada Cerca del Darro y del Genil Entre magnolias escondido Tengo un palacio para ti Allí los besos son más dulces Allí podrá rivalizar El suave aliento de tu boca Con el claver y el azagar Y entre rumores Que son las notas de un cantar Yo veré en tus ojos La profundidad del mar En los jardines de Granada Cerca del Darro y del Genil Allí te espero en el palacio Que he edificado para ti Mira como todo calla Escuchando mi canción Descansa tú la frente En mi corazón El suave aliento de tu boca El suave aliento de tu boca En los jardines de Granada Cerca del Darro y del Genil Allí te espero en el palacio Que he edificado para ti Para ti El suave aliento de tu boca El suave aliento de tu boca El suave aliento de tu boca